Muy buenas chavales, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal Hoy os traigo un nuevo vídeo, un nuevo vídeo en el cual vamos a hablar del nuevo DLC Deciros que en este vídeo voy a necesitar también vuestra ayuda Porque quiero como hacer una miniserie antes de que salga el nuevo DLC Y estar muy atentos a lo que está pasando en GTA V Online Porque están pasando cosas muy muy extrañas, ¿vale? Ahora lo vais a ver Y además, ¿vale? Quiero vuestra ayuda por si vosotros veis algo Me lo mandáis por Instagram o por Twitter para comentarlo en futuros vídeos Como sabéis, este vídeo lo estáis viendo bastante pronto Y sí, como sabéis, y dije por Twitter e Instagram voy a subir en diciembre dos vídeos diarios Por eso ayer no subí vídeo, necesitaba más o menos descansar un poco mi mente Para asimilar lo que se viene en este mes Deciros que en este vídeo no hay ganador porque en el vídeo anterior no llegamos a la cantidad de likes posibles Entonces no puedo enseñar a un suscriptor cómo le he hecho toda la cuenta en este vídeo Entonces, si queréis que en el vídeo de mañana, porque ahora pueden haber dos ganadores Dos vídeos, dos ganadores, pues es una auténtica locura este mes de diciembre Y si vosotros queréis participar y que enseñe cómo he hecho toda vuestra cuenta en un vídeo ¿Vale? Al principio, muy cortito, lo único que tenéis que hacer es suscribirse al canal con la campanita activada Comentar aquí abajo en los comentarios, dejar un pedazo de like y seguirme por Instagram Muy importante, Instagram, ¿vale? Y aparte, ¿vale? Tenéis dos requisitos muy importantes En plan, dos metas, es llegar en menos de dos horas a 500 likes O en menos de 24 horas a 1000 likes Lo he bajado otra vez, porque sé que mucha gente se estaba quejando de 600 likes Y si veo que el canal va subiendo y va a tope, lo subiré, ¿vale? También aprovecho, tenéis un último requisito para la gente que quiere más posibilidades Si ya lo has hecho, no pasa nada Y es entrar aquí abajo en la página web, que como sabéis, se damos vuestras cuentas Que viene bastante bien, porque estamos en promoción de 250 millones de regalos Si compras este pack que estáis viendo por pantalla Así que aprovechalo, lo tienes aquí abajo en la descripción, ¿vale? Y lo que tenemos que hacer, pues nada Pincháis aquí, ponéis vuestro correo y ya está En el caso de que no lo hayas hecho, para tener más posibilidades Aprovecho para deciros que no tenemos WhatsApp de momento ¿Vale? Lo estamos gestionando, estamos hablando con WhatsApp Porque no sé por qué Pero de repente me han dado de baja el número Así que próximamente tendremos nuevo número De todas maneras, aquí abajo en la descripción tenéis nuestro Instagram Por si queréis preguntar cualquier cosita Y poquito más Y bien gente de YouTube, deciros que en este vídeo vais a ver cosas bastante extrañas ¿Vale? Para empezar, muy importante ¿Vale? Yo no tenía pensado hacer como Enseñar bastantes cosas Pero bueno, viendo aquí por el Instagram me estiman unos cositas Y quiero aclarar bastantes cosas, pues lo voy a comentar ¿Vale? Adrián me comenta esto que estoy viendo por pantalla Es que últimamente está viendo una grúa Al lado del ático de lujo ¿Vale? Esa grúa que estoy viendo ahí Y exactamente, ahora mismo Es normal que mucha gente se piense que hay cosas ¿Vale? En plan que hay cosas que antes no estaban Porque como no nos fijamos Y ahora si nos fijamos en todo Pues pensamos que esa grúa no estaba ahí Esa grúa lleva ahí desde el 2018 Ahora os lo voy a enseñar, ¿Vale? No es nada malo Lo que sí, yo exactamente no me acuerdo si esta grúa se movió o no ¿Vale? Pero sí Esta grúa a día de hoy se mueve Y es como que ha empezado ya a construir algo ¿Vale? En esta zona Es algo bastante sospechoso Es algo bastante raro Y quería mostrarlo con vosotros ¿Vale? Porque aparte de que esta grúa lleva aquí de 2008 Si no recuerdo mal Justamente cuando salió lo de los áticos del eclipse Ahora os voy a mostrar una foto Sale esta grúa ahí ¿Vale? Esta grúa siempre ha estado ahí Lo que pasa es que antes no se movía Y ahora sí se mueve Lo que me da la conclusión De que este edificio puede ser algo bastante guay Con el tema de que el DLC va a ser una gran expansión Creo que la gran expansión No nos hacemos una idea de lo grande que puede llegar a ser ¿Vale? Porque están construyendo esto Están construyendo el edificio Que está en medio de la ciudad Que lleva bastante tiempo construyéndose Exactamente 7 años Y también se está construyendo Nada más y nada menos Que una cosa en el casino ¿Vale? Que es algo que también me llama la atención ¿Vale? Pero para la gente diría No, eso no lleva ahí tiempo Mira, ahí lo tenéis ¿Vale? De estas fotos Esta foto lo conseguí de un vídeo En 2008 ¿Vale? Justamente estaban hablando Del eclipse y demás Y aquí lo tenéis ¿Vale? Tenéis la foto En el cual pues la grúa Se ve claramente que está ahí Nunca me he fijado También es cierto que nunca me he fijado Porque nadie se fija en las grúas A no ser que seas un fanático de las grúas Nadie se fija Nunca me he fijado Si la grúa esta se ha movido alguna vez O no se ha movido alguna vez Ahí la tenéis ¿Vale? La grúa sigue estando Y funciona perfectamente Luego también ha pasado cosas bastante extrañas ¿Vale? Dentro del GTA V Online Y es una cosa que me pasó En casa de mis padres Porque justamente fui a verlos Y de repente ¿Vale? Estaba mi hermano Jugando a la habitación Como de costumbre Estaba jugando al GTA ¿Vale? Hasta ahí todo bien Veo que está vendiendo coches ¿Vale? Vendiendo los del uso Ya que le había metido unos cuantos del uso Para que él pudiese Pues comprar sus cosas y demás Y ahora que él le está vendiendo cosas ¿Vale? En plan Está haciendo lo que está haciendo Está jugando y demás Veo que hay un coche Blanco ¿Vale? Como que nos está siguiendo Esto es real 100% ¿Vale? De la casualidad Que estaba en casa de mis padres Y no tenía capturadora ni nada ¿Vale? Pero llegué a tener una capturadora Es más, lo iba a grabar con el móvil Pero el coche se fue ¿Vale? Y quería yo grabarlo El coche era como este ¿Vale? Tenía una persona O un tío calvo Dentro ¿Vale? Con un auricular en la oreja Intenté sacarle el coche Y no me dejaba sacarlo Lo que me da la conclusión De que también nos están espiando Desde la otra ciudad Como que la otra ciudad Ya está ahí a tope En plan de que está a tope De que va a ser algo bastante Extraño Y como que nos están espiando Decidió que esto es 100% real ¿Vale? No me inventaría una cosa así Y es más, lo mostraría Pero es que no tengo la grabación Sé que mucha gente No me va a creer de esto Que me va a llamar loco Y demás ¿Vale? Pero si vosotros Estáis muy atentos a los coches ¿Vale? Justo dio la casualidad Que el coche era descapotable Y lo vi Le iba a sacar del coche En plan Y este tío con un auricular Nadie lleva auriculares En los coches Creo, eh Nadie ¿Vale? Y fui a sacarlo Y no me dejaba sacarlo Es más, cuando fui a sacarlo Como que se fue corriendo Se perseguió el coche Para grabarlo Y a la hora de perseguirlo ¿Vale? El coche era una mujer En plan Había cambiado la persona ¿Vale? Para que estéis muy atentos Porque el DLC que se viene Es bastante espectacular ¿Vale? Como veis el coche era como este Exactamente como este ¿Vale? Porque justamente Cuando estaba grabando Lo de la... Lo de la grúa He visto este coche Y digo No puede ser que otra persona Este ahí en ese coche Y me esté espiando ¿Vale? Así que estéis muy atentos Porque nos están espiando Para lo del nuevo DLC No se sabe exactamente Que pasará con eso Pero si Te llama bastante atención ¿Vale? Y luego otra cosa Que me ha salido en Instagram ¿Vale? Que me llama muchísima atención Y quiero compartirlo con vosotros Y es el tema De que un fanático ¿Vale? Lo que ha hecho Ha sido hacer un vídeo Una modificación de vídeo Como yendo a la otra ciudad ¿Vale? Cayo Perico En lo cual Quiero que lo veáis Quiero que... Me digáis aquí abajo En los comentarios Que pensáis Es falso ¿Vale? Directamente es falso Ya lo digo yo Que es falso Pero me llama muchísima atención Porque puede ser algo Verdad Dentro de... Dentro de 15 días Que es cuando sale el DLC ¿Vale? Os muestro lo que hace ¿Vale? Yo muestro lo que hace Y luego vosotros vais a ver Lo que sale En el vídeo en Instagram ¿Vale? Lo que hace es Viene aquí Justamente a esta localización Hay dos policías Va a entrar Y le sale un mensaje De que si quiere ir A Cayo Perico Le da a aceptar Y se va en avión Y sale ¿Vale? Yo sinceramente Cuando he visto esto Me ha dado una ilusión Que te cagas ¿Vale? Y luego Digo es que es imposible Que sea verdadero ¿Vale? Aquí lo tenéis Viene con este coche Justamente para en el aeropuerto Se baja Va a donde yo he ido Justamente a la localización Que os he comentado Hay dos guardias de policía Que creo que no me he metido yo bien Pero bueno Hay dos guardias de policía Y le sale esto Viaje rápido Seguro que quiere ir A Cayo Perico Le da a aceptar Sale la cinemática del avión Bienvenido a Cayo Perico Y si llega a ser el mismo personaje Cojo y yo y me lo creo Pero es que justamente Pones a una chica A ver Te bajas de un tío Y justamente llega a una chica Es lógico Que es falso Y luego también En la descripción Pone directamente Que puede ser bastante guay Que tengamos esto En GTA 5 elenco Lo de Cayo Perico ¿Vale? Porque es otra cosa Que mucha gente Está preguntando ¿Cómo vamos a viajar De Cayo Perico A los santos O de los santos A Cayo Perico Sinceramente No tengo ni idea Porque si lo supiese Pues sería millonario Pero de momento No tengo ni idea ¿Vale? Así que nos tocará Investigar y seguir investigando ¿Vale? Así que ya sabéis Si sabéis cositas interesantes Y demás Mandármela Por Instagram Porque voy a estar Muy pendiente De los MD ¿Vale? Y vamos a ver Que se cuece por ahí A ver si sacamos Más información Y para estar Con el nuevo DLC A tope de Power Con todo lo que se puede llegar A venir Y la verdad Que puede estar Bastante guay Así que nada Dicho todo esto Muchísimas gracias Y nos vemos luego En el siguiente vídeo Adiós chavales Un beso Chau 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 Gracias por ver el video.